Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Silent Gaming En esta ocasión voy a hablarles sobre lo nuevo del PTS fase 2 Que ya empieza para el año 6, temporada 2 Yo ya hice un video explicándoles todo el tema de las temporadas 2.0 Pero vamos a hablar un poquito de qué fue lo que sucedió en el PTS fase 1 Los cambios que habían hecho, eso lo hablamos en un directo, lo pueden ver en el canal Ahora lo que vamos a ver es todo el tema de balanceo y cambios de las armas, nerfeo y todo ese tema También vamos a ver sobre las temporadas 2.0, vamos a ver sobre un nuevo evento que viene Y también todas las preguntas y respuestas que ellos respondieron en este directo Sobre balanceo de armas y de todo el tema de equipos y eso pues hicieron algunos para atrás Por ejemplo, habían nerfeado mucho el tema del rompecorazones, el atacante y varias habilidades Eso lo echaron para atrás Yo les voy a estar compartiendo aquí arriba todas las imágenes de oficiales que van a ver para ese PTS fase 2 Recordemos que estos cambios son para el PTS fase 2, el public test server o servidor público de pruebas Después de que pase ese PTS fase 2 vamos a ver cuáles van a ser las notas finales del juego Pero muy posiblemente eso ya se va refinando y creo que puede ser que se quede al final También cambiaron algunas armas Echaron para atrás algunos nerfeos que habían hecho Entonces, y más adelante los vamos a ver, todo ese tema de las armas Pero el tema de equipos pues le agregaron también al ASC-8 el daño de rifle En armas y en equipo echaron para atrás el nerfeo del Ouroboros Tiene total de las balas, simplemente lo que le hicieron fue bajarle el DPM Y aquí arriba yo les voy a estar poniendo también todo el tema de las armas También la San Elmo, no la nerfearon tanto, entonces está bien La Scorpion, también echaron un poquito para atrás y están evaluando Recordemos que yo creo que el equipo de Division ya nos está escuchando Ya está escuchando a la comunidad porque no les quedan muchos jugadores Entonces me imagino que no quieren perder a los poquitos que quedamos Y también las armas, echaron para atrás algunas Yo se los voy a estar dejando aquí arriba todos los cambios Pero básicamente esa temporada, gente, les digo que es una temporada Como lo hablamos en el directo pasado Es una temporada de cambio de arma Eso quiere decir que si cambiamos de arma vamos a hacer más daño en la nueva arma Y también va a ser una temporada de rifles más que todo Específicamente en el M1A También me gusta mucho que echaron para atrás el nerfeo que le habían hecho La M870, simplemente le bajaron 3 puntos de daño de distancia De 14 bajó a 11, pero son escopetas Igual, menos de 10 metros, 5 metros está bien Entonces no veo que la M870 la nerfearon tanto Por dicha, la KSG también está bastante buena Pero más que todo la M1A La fal la nerfearon un poquito a nivel de daño Por la exótica que hay Pero le bufearon el DPM y todo Entonces me parece bastante bien Me gustaría saber que piensan ustedes en los comentarios Sobre esos cambios en los equipos Y también en las armas Y después de evaluar ese video Que piensan si nerfearon algún arma que a ustedes les gusta usar Nerfearon algún set que a ustedes les gusta usar El atacante lo nerfearon pero no tanto Al final de cuentas vamos a probar en el PTS Recuerden que yo también voy a estar haciendo un directo este fin de semana Probando el PTS para que todos ustedes puedan ser sintonizados al YouTube y Twitch También todo este tema de cambio y nerfeo de armas Pues más que todo está Siento yo que como pusieron muchas habilidades y set de equipo Que si cambias el arma El segundo arma que vas a sacar tiene más daño Obviamente tienen que nerfear el daño Pero no todos vamos a usar ese set No todos Ellos están El equipo de desarrollo está asumiendo Que todos vamos a estar utilizando ese set O esas habilidades De que si cambiamos como versátil Que es el set de La habilidad de mochila Que si cambias el arma hace más daño con la siguiente No todos los vamos a estar utilizando Yo entiendo que ellos necesitan balancear Necesitan hacer ciertos nerfeos Para que esas habilidades o ese set No se haga tan Tan Overpower o tan pasado Pero no todos estamos No todos vamos a usar esas armas Entonces nos afectan muchos Realmente siento positivo El tema de la M1A Me duele mucho las Vector Que las Vector le bajaron el daño Y es mi subfusil favorito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a estar probando el PTS A ver Y también dijeron que La nueva FAL exótica Está funcionando de mala manera En el PTS fase 1 Que en ese PTS fase 2 Lo van a hacer Porque en el PTS fase 1 Lo que no estaban contando bien Las acumulaciones Entonces habían acumulaciones infinitas Ahora en el PTS fase 2 Va a estar funcionando bien Esa nueva exótica Y yo les voy a estar mostrando aquí Siempre las imágenes Y también vamos a estar probando En un directo Todo este PTS fase 2 Ahora vamos a estar hablando Un poquito Sobre el tema de Las temporadas 2.0 Aquí En las temporadas 2.0 Si ven es cierto Había algunos errores Por ejemplo Si te salían esas 3 opciones No había posibilidad De poder hacer re-roll De estas De estas Priority Objectives O objetivos de prioridad Entonces Ahora ya se puede cambiar Por ejemplo Se puede hacer re-roll Si pueden ver A la parte de área Se puede hacer re-roll Lo que pasa Es que va a tener un cooldown Va a tener un cooldown De 59 minutos Entonces Solamente le puedes hacer re-roll A una misión Cada hora Otra cosa que también Estaban hablando Es que en el PTS fase 1 Había el problema De que No podamos Probar Los modificadores globales Ya sea pasivos O activos Porque esos Los ganamos En esos objetivos De prioridad Pero para el PTS Fase 2 Lo que van a hacer Es que Les van a aumentar El porcentaje de aparición Para que nosotros Podamos hacer Los objetivos de prioridad Y ganar Esos modificadores Globales Y poderlos probar Porque la idea del PTS Es que podamos probar Esos modificadores Si no No tiene sentido Entonces Más que todo La temporada 2.0 Fue eso Vamos a estar hablando También De que En ese PTS Vamos a probar esto En el video Que les hice la vez pasada También les hablé De que Si alguien no tiene El DLC Wires of New York Les va a salir Dos misiones De Washington Y uno puede ser De Nueva York Pero si no tienen El DLC No hay problema Porque pueden jugar Los objetivos de prioridad De Washington Y ahora con el tema De que podemos Re-roll O podemos Volver a lanzar O reiniciar Un objetivo de prioridad Para saber Si la recompensa Es un modificador de temporada Yo creo que está bien No sé si una hora Va a ser bien Eso creo que lo pueden modificar Al final O lo pueden mantener Pero eso va a ser Voy a adelantarme un poquito Para hablar sobre Los objetivos de prioridad Aquí están Los objetivos de prioridad Entonces Perdón Si los modificadores globales Los modificadores de agente Hay varios modificadores Todo eso detallado Se los hablé en el video Que se los voy a dejar Aquí arriba Aquí arriba Les voy a dejar Todo explicado a detalle Que son los objetivos de prioridad Que son los journey missions Que son los modificadores globales Inclusive Que son las nuevas Cacerías Que van a ver Que van a ser 14 pasos Uno por semana Entonces Estuvieron hablando Un poquito de eso Vamos a avanzar un poquito Para el tema de Bueno aquí También Lo que hablaron Fue que Van a modificar un poquito El layout O el tema De como se van a organizar Las cosas Como ven Las granadas van a estar abajo El reloj de SHD Va a estar arriba ¿Por qué? Porque Los modificadores globales No tenían el botón El botón que estaban utilizando Era el mismo botón Que estamos usando Para la mesa de recalibración Y entonces Lo que hicieron fue Hicieron más corto El tema de la especialización Y pusieron ahí El logo De un pulso BSHD Que es el tema De los modificadores globales Para nosotros Poder saber Cuáles pasivos Cuáles activos Cuáles de los enemigos Y cuáles de los agentes Utilizar Luego Hablaron El tema Del throwback event Que es un evento Que va a iniciar Este 8 de octubre Por lo que me lleva a pensar Que este 8 de octubre Posiblemente Vamos a tener La temporada 2 De año 6 Y también me gustaría Ver qué piensan Sobre esa temporada 2.0 Les gustan los modificadores Pasivos Activos Todo ese tema Les gusta también El tema De todas Las nuevas temporadas 2.0 Me gustaría Leerlos en los comentarios Como ustedes saben Yo les leo mucho Los comentarios Y les respondo A los comentarios Bueno aquí Yannick Estaba probando Un poquito El tema De 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 eso Y como que La computadora Les iba un poquito Lento Y eso me lleva A pensar Y ahorita Al final Les voy a hablar Mis impresiones Sobre esto Ellos Daria Y Yannick Están en un espacio Mínimo Están con una computadora Haciendo el directo Y jugando al mismo tiempo O sea Vamos a ver Pero bueno El throwback event Consiste en El throwback event Consiste en A partir del 8 de octubre Cada 48 horas O cada 2 días Vamos a tener Un Vamos a tener Un Proyecto El cual Ese proyecto Consiste en Las misiones de cacería Que habían Finalmente Empezando Desde la Road Island Y etc Cada 2 días Vamos a tener que hacer Una misión Y cual va a ser La recompensa Nos van a garantizar La exótica De esa cacería Por ejemplo Creo que la de Jupiter Era La 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 pistolera exótica De los Black Tusk Cada misión De Legacy Cada proyecto Nos va a dar Garantizada La exótica Me parece bien Muchas personas Están como No a A favor de eso Porque quieran jugar Toda la temporada Pero a mi me parece Bastante bien Porque hay muchas personas Que no tienen mucho tiempo Para jugar el juego Y es un juego De bastante Grandeo Entonces eso va a hacer Que muchos jugadores Regresen Jugadores que no tuvieron La oportunidad De jugar Obtener esas exóticas Jugar esas misiones Entonces realmente Me parece un acierto Por parte de los desarrolladores Hacer ese Strokeback Event Entonces cada 48 horas Vamos a poder hacer Una misión De Legacy De cacería Entonces me parece Bastante bien Empezando este 8 de octubre Este próximo Martes Y vamos a ir A la parte final En la que Ellos Cambiaron un tema De que Hay un Hay un Tema de De un modificador Global Que tienes que Dispararle a los enemigos A menos de De 15 metros Entre 15 metros A 25 metros Y entre 25 metros A 15 metros Y a 25 metros Ya pusieron que los NPC Van a tener el color Indicado Para que Uno saber A que distancia Tienes que dispararles Rojo es 15 metros o menos Amarillo es 15 metros A 25 metros Y azul De 25 metros O más Entonces me gustó mucho Que hicieron eso Como algo visual Para que Los jugadores Nosotros sepamos Que es lo que se requiere Para poder utilizar Ese modificador Entonces son cambios visuales Que me parecen bien Ya vamos a hablar De la parte final Vamos a verlo aquí Al final Yannick y Yari Hicieron algunas Preguntas y respuestas Que por ejemplo Los modificadores Globales Activos Pasivos Y de agente Y hostiles No se necesitan ¿Está bien? Los leo aquí En los comentarios Bueno También dijeron Que el tema De los modificadores Que todo el tema De los modificadores Y las temporadas 2.0 Y la nueva casera Está hecho Para usarlos Pero si no Los queremos usar No hay problema Pero va a ser Un poco más difícil También hablaron De que porque no Hay nuevas incursiones Y nuevas raids Es porque Quieren enfocar Los recursos En hacer estos cambios Por ejemplo El hacer las temporadas 2.0 Les requirió mucho Muchos de sus recursos Y aquí voy a mi punto Ellos no tienen recursos The Division 2 No tiene recursos Están con un equipo Muy pequeño Que inclusive Ni siquiera Les pueden dar Dos computadoras Para que Daria Y Yannick Estén transmitiendo Y jugando en diferentes Computadoras Ni siquiera una capturadora De video Daria hizo varios chistes De que están en un espacio Muy reducido Eso me lleva a pensar Que el estudio Aquel que tenían Donde hacían Los estados de juego Ya no lo tienen Entonces The Division 2 Está con lo mínimo Para que la gente Sepa Que lo mínimo Que tienen Sepan que están Utilizando ese recurso En el DLC Que esa es otra cosa Que hablaron El DLC de Brooklyn Va a salir Lo están trabajando No hablaron de precios Va a ser el año 6 Temporada 3 Y si están trabajando Y nuevo contenido Va a venir En esa temporada Nueva historia Va a venir en esa temporada En esa temporada 2.0 Lo que más básicamente Fue cambiar Todo La estructura De las temporadas Agregar un poquito Más de historia Pero nada más Entonces si queremos Algo nuevo Brooklyn Lo que me lleva a pensar Es que posiblemente Vamos a tener algún DLC En el DLC Vamos a tener Alguna raid O inclusión O Las rumores Que dicen Que yo les voy a estar avisando Una nueva zona oscura Y por fin Para finalizar No No vamos a tener Eventos Halloween We're Hecho al menos repetido El evento De Resident Evil Aunque sea Para las personas nuevas Que han entrado Poder tener los trajes De Resident Evil Pero ni siquiera Dicen que van a poseer Algunas ropas Posiblemente sea eso Pero no Entonces me gustaría saber En los comentarios Que opinan Del DLC de Brooklyn Lo esperan Lo van a comprar Lo van a jugar Esperan que sea una zona oscura Que creen De que no haya incursiones Ni raids Ya aclaró Yannick Que no tienen recursos Eso ya es oficial No hay recursos Yo lo venía diciendo Desde hace un montón Yo trabajo en esto Gente Yo trabajo en desarrollo Software Yo sé cuando hay No hay recursos Entonces se nota Que el juego No tiene recursos Pero al menos Nos están intentando Entregar algo nuevo Como esa temporada 2.0 De que soy feliz Soy contento Al menos Pero me lleva a pensar Que ojalá El DLC esté bueno Valga la pena Para ver si el juego Levanta Mientras desarrollan El 3 Porque mi esperanza Es que la franquicia No muera Me disgustó mucho Cuando mataron O cancelaron The Division Highland Porque yo lo jugué Mucho en los betas Y ese juego Estaba casi completo Y decidieron Enfocarse en X Defiant Que ya sabemos Cómo va el asunto Pero The Division Es una de mis franquicias Preferidas Entonces espero Que sobreviva Me gustaría saber Que opinan En los comentarios Sobre todo el tema Del universo De The Division Si les gustó Este video Compártelo Con sus amigos Danle like Recuerden Seguirme en todas Las redes sociales Estoy subiendo Contenido diario En Facebook Reels diarios En Facebook Contenido diario En Instagram En Instagram Pueden ver otra faceta Mía Que es ir a Comicons Ir a eventos gaming Hacer reviews De periféricos Ya he hecho reviews De varios micrófonos Headset Teclados Pantallas Lo pueden ver En el Instagram También me estoy lanzando Como presentador De eventos Tuve la oportunidad De ser presentador De un evento Que salió de la nada Pero les agradezco mucho Por la confianza Y me gustó mucho La experiencia Entonces me pueden seguir En todas las redes sociales Instagram Facebook TikTok Twitch Facebook Y Youtube Como Saladin Gaming Y recuerden Nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.